¡Oye! Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Y yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te he quedado Podría verte todo hasta mis ojos ¡Ey! Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos La Mega Mezcla La Mega Mezcla Se están buscando matador Me dicen el matador Nací en barracas Si hablamos de matar Mis palabras matan Lo hace mucho tiempo Que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento Me la van a dar Papá, papá Papá, papá ¿Dónde estás matador? Papá, papá Papá, papá Papá, papá Me dicen el matador Me están buscando En una fría pensión Los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro De mi habitación Pusil en mano Te pego mi final Papá, papá Papá, papá La cana te busca matador La cana te tiene matador Papá, papá Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador Matador Matador, matador Matador, matador Matador, matador Mujer ingrata a tu traición Dejo huellas en mi corazón Y aunque todo parece normal Sigues mintiéndole al corazón Por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas más Alex Sensation Y aunque todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se juega con vida Que una mujer Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Llevo tres días sin dormir Hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar La condena de una traición Misericordia, dame la luz De dame un camino en la caridad Y ya que todo parece normal Dime adiós y no vuelvas más Cuidado Vas a ver Que no se juega con alma Que una mujer Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Hermana, grata, tu traición Dejo marcas en mi corazón Y aunque parezca todo normal Sigues mintiéndole al corazón Y por eso ponle mucha atención Dame un beso Dame un beso y no vuelvas más Y aunque todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado 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 Vas a ver Que no se juega con vida ajena mujer Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Te amaré Por siempre Nena No te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Te amaré Por siempre Menebro de peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar Alex Sensation 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 Cada blanco de mi mente Se vuelve color Se vuelve color con verte Y el deseo de tenerte Es más fuerte Es más fuerte Solo quiero que Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesar El molino De cenizas Que se van Volando con el viento De cenizas De cenizas De cenizas De cenizas Y la verdad Y la verdad Y la verdad Y la verdad Yo no sé si te merezco Solo sé que hay un deseo Que le des luz a mi vida En los días venideros Me hemo muy bien los labios Te lo digo bien despacio Por el resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me elevas hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me elevas hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van Volando con el viento Oh 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 Gracias por ver el video.